Pues bueno amigos en este video les voy a enseñar como va mi pollito lastimadito Les voy a enseñar ya si esta cicatrizando y ya se va a mejorar Bueno amigos ahi esta el pollito ya se le esta cicatrizando su herida Si la pudieran ver ahi esta Ya se le va cicatrizando Pues bueno amigos aqui tengo el pollito miren su cabecita Voy a enfocarla en su cabecita miren Ahi esta Estaba toda la cabecita la tenia moreteada ya se le esta bajando mas o menos de hinchazon Pero miren amigos ahi esta el pollito Este hada ya casi lo vamos a meter alla Para que este con sus hermanitos ya un ratito mas se alivia Pero ya ya anda bien no mas que no lo queremos meter por lo mismo de su cabecita Que sus hermanitos le quieran hacer algo Pero ya gracias a dios va a estar bien en el pollito Ya se esta curando ya casi se acaba su rehabilitacion se podre decir Para meterlo otra vez alli con sus hermanitos Para meterlo otra vez alli con sus hermanitos Ahi esta Ese Este pollito que ven ahi Ese era el pollito que tenia malito a la pata El gallo lo Lo rebateo y Y ahora ya tiene un poquito Ya casi tambien se alivia pero ya lo metimos ahi y ya no pasa nada Y pues nada mas que decirles amigos este fue un video muy cortito Y ya nos estaremos viendo y hasta luego adios y hasta luego adiós y.... Dieaciones Gracias por ver el video.